Hola a todos, son Escandias de la Virtualidad. ¿Cómo van? Bueno, hoy estoy con una persona bastante especial para mí. Se llama Rubén Darío Betancourt. Él ha venido aquí impulsando todo el tema de Second Life en el SENA, así como también en Colombia. Yo a él lo conocí en el SENA hace ya... ¿Tres años, Rubén? Más o menos tres, cuatro años. Sí, unos tres, cuatro años, en donde se comenzó pues como todo el proceso de inmersión que quiere llevar la entidad. Allí se adelantaron varios proyectos, todo el tema de inducción, de inmersión y las posibilidades y alcances que la plataforma tiene. El año pasado la entidad ganó un concurso en el Campus Party de EduGay y hoy estamos aquí reunidos porque pasó el Campus Party. Me di cuenta que a pesar de que yo no estoy en la entidad, el proyecto continúa. Entonces, adelante. ¿En dónde estamos en este momento? ¿Qué se ha adelantado? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tienes para el futuro? Cuéntanos un poco alrededor de lo que se ha avanzado al respecto. Bueno, primero que todo, un saludo especial a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. En este momento estamos en el auditorio del SENA y es una de las primeras partes. Yo también te saludo con mucho afecto y de una forma muy especial porque aquí fue donde empezó el proyecto. Entonces, nos encontramos en donde inició la isla del SENA, un escenario sintético creado para poder nosotros empezar a desarrollar lo que hasta hoy tenemos, después de más o menos cuatro años de investigación, todos los procesos de formación que hemos adelantado. Y ya como tú muy bien lo señalabas, un premio nacional que nos ha puesto en la escena, no solamente nacional, sino a nivel mundial con el tema de formación inmersiva en la formación profesional para el trabajo. Qué interesante. Bueno, entonces, demos una vuelta alrededor y vamos comenzando al respecto, ¿te parece? Sí, vamos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces les cuento a las personas que no conocían el proyecto. Este lo hizo un diseñador que se llama Kamián Ur. Todo fue basado con el logo del SENA. Como ustedes pueden ver desde arriba, fue un estudio de marca que se hizo. Ahí, pues, sería un estudio de cómo se vería el SENA en 3D. Si alcanzan a ver aquí la cabeza, las manos, los brazos. Y este se replica. Y aquí todos los temas de inmersión. Debo decir que el Centro de Ejecafeteo son los que han tomado bandera al respecto aquí en la entidad en Colombia. Esta zona donde estamos nosotros acá es el auditorio. Este auditorio es donde se hacen las... Se pueden transmitir videoconferencias, sin importar dónde la persona se encuentre. Tiene capacidad para 80 personas para ver en simultánea. Y también todo el tema de escenarios de enseñanza tradicional. Pues porque, de todas maneras, la enseñanza tradicional sigue siendo importante. En este otro lado de acá, ya de la isla del SENA vamos a hablar un poquito. Se colocó un pequeño sala de freebies. Donde los aprendices pueden venir acá y pueden perfectamente adecuar sus avatares. Porque los que vienen, pues, no es por lo general con el que uno se quiere quedar. Y algunos juguetes, obviamente, porque no puede faltar la diversión. Rubén, ¿qué opinas del aprendizaje cuando no es divertido? Bueno, yo creo que ha sido la clave del éxito de este tipo de formación. Ha sido la clave del éxito porque se divierte mucho mientras se aprende. Pero, por sobre todo, se colabora mucho mientras se está aprendiendo. Como tú muy bien lo señalabas, esto que está aquí, pues, y como la palabra lo indica, free, pues, que es gratis, es precisamente por eso. O sea, porque hay un nivel de colaboración tan alto que entonces puede uno poner a disposición de los otros las cosas que le servirían en función de lograr el aprendizaje o lo que necesita. Yo creo entonces que, desde luego, la diversión y lo alegre y lo divertido, la sola interfaz que ya parece de un juego, hace que la cosa sea muy atractiva. Recalco mucho sobre este tipo de aprendizaje, el trabajo colaborativo y también el trabajo multidisciplinario porque, pues, aquí llegan avatars con cualquier tipo de conocimiento, todos aportan en función de lograr un objetivo. Entonces, eso lo hace muy interesante y lo hace, desde luego, muy divertido porque cada uno tiene sus particularidades. Ese avatar que es el reflejo de ese alter ego, de ese otro yo que todos quisiéramos ser, pues, tiene sus condiciones que también, entonces, si uno bien quiere ser una persona, pues, entonces, es una persona o si bien quiere ser su animal o lo que quiera, pues, ahí está representando y cada uno tiene cómo explorar su imaginación en función de aprender. ¿Consideras que la imaginación colabora a la hora de solucionar algún conflicto, una dificultad a la hora de querer salir adelante? Sí, claro, 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 muchísimo porque es que nos ayuda a superar obstáculos. Mira que hemos utilizado esta plataforma en diferentes escenarios, lo utilizamos, por ejemplo, en el aprendizaje de las lenguas, cuando tenemos un aprendiz y lo tenemos enfrente nuestro, el aprendiz puede estar bloqueado y le puede dar pena, temor a que lo escuchen, a la equivocación y todo. Cuando tú utilizas tu imaginación y conviertes tu avatar, tu otro yo, tu alter ego, en lo que tú quisieras que él fuera, entonces, efectivamente, te comunicas a través de él, pero él es el que está haciendo frente. Entonces, tuvimos una experiencia donde uno de los avatars era muy bonito, era muy chistoso también, pero hablaba y hablaba y hablaba en el idioma que estábamos aprendiendo. Cuando yo pregunté, bueno, ¿y quién es? Y me dicen, profe, yo, Liliana, yo me quedo aterrado, pues porque a través de la imaginación que utiliza para recrearse, también pensé el miedo para poder hablar y finalmente poder explotar todo eso que ella tenía adentro, de que era capaz de construir, de que era capaz de hablar en el idioma que estábamos aprendiendo, de que aprendió el miedo. Pero entonces, desde luego, fue la imaginación y la creatividad su mejor vehículo para poder expresarse. Bueno, te cuento. Este es un recorrido digital que teníamos preparado para la visita del paracadémico del Ministerio de Educación, que visitó el centro de formación, porque nuestro centro fue responsable de responder a nivel nacional por la visita que iban a verificar las capacidades institucionales que nosotros teníamos para entregar registro calificado a unos programas del SENA. Entonces, acompáñame por acá. En este recorrido, pues el par institucional del Ministerio tenía que visitar nuestro centro de formación y ver todas las instalaciones, nuestros laboratorios, nuestras áreas, todo lo que nosotros tenemos dispuesto para atender los programas de formación. Pero entonces nosotros le tuvimos una sorpresa y le hicimos primero un recorrido en Second Life, un recorrido virtual, que era el mismo recorrido que cuando salía a la vida real, se iba a encontrar con los mismos espacios, los mismos escenarios, la misma gente. Entonces, esto fue, digamos, que uno de los primeros pasos para mostrar que esto aproxima y que precisamente el impacto que tiene es porque uno alguna vez ya se siente como en la situación a la que después va a enfrentar en la vida real. Podemos poder entonces simular las situaciones, simular escenarios para la formación, simular los escenarios para la evaluación y certificación de competencias, con la ventaja de que cuando se vaya en el mundo real ya se tiene la sensación de haber estado y entonces pues el impacto va a ser mucho mayor porque vas a tener mucha más confianza y vas a sentirte mucho más cómodo con las herramientas o con los escenarios que estés manejando. Entonces, lo que todos vamos viendo aquí es pues el centro de formación cafetero, o sea, la Casa Blanca, evaluación y certificación de competencias laborales, el comedor de los aprendices, aprendices por así caminando, lo que tenemos son escenarios de formación, el parque de la reconciliación que construyeron los aprendices de técnicos armados de estructuras en Guadua, el comedor que están construyendo la otra corte, aprendices del mismo programa que es este donde estamos parados aquí enfrente en este momento. Es un auditorio que estamos construyendo de 300 metros cuadrados y para aproximadamente 350 personas. Es un espacio de formación de muchas cosas, o sea, puede ser el comedor, puede ser el auditorio. Si venimos por acá, acá nos encontramos con nuestros ambientes de formación, o sea, las típicas aulas de clase. Entonces aquí podemos ver, cuando ustedes vengan a Marisa, les van a darse cuenta que como si ya hubieran estado por este recorrido que les estamos ofreciendo en este momento. Aquí estos son nuestros ambientes de formación. No, no te vas a perder, y menos con este recorrido que está absolutamente claro y muy particular. Esta parte de acá abajo, donde tiene esta línea amarilla, es el vivero. Entonces si tú ves, mira, tú vas siguiendo, 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 y sientes como si estuvieras realmente entrando en el vivero. Mira, te sientes como si estuvieras realmente en él. Entonces es una herramienta que nos permite, por ejemplo, dimensionar y hacer sentir a la persona mucho más cómoda y familiarizada con lo que tengamos que presentarle o el programa de formación que tenga que desarrollar. Aquí tenemos una vista un poco más aérea de nuestro centro, de los escenarios. Entonces si nosotros lo vemos desde arriba, si levantamos un poco, digamos, la cámara, vemos que es un mapa que te ubica en nuestro centro de formación y que te lleva a reconocer y a conocer todas las partes que nosotros tenemos en el centro de forma digital, pero que después van a estar también en la vida real, igual. Este es un desarrollo que hicieron aprendices, claro, con la orientación nuestra, pero todo esto lo hicieron ellos. Bueno, Rubén, entonces el año pasado ocurrió una cosa muy especial contigo y fue que tuve la oportunidad de estar aquí en el Campus Party en Bogotá. Hace un año exactamente participaron en el concurso de mi robot ordeña Tuvaca. Sí. Recuerdo muy bien que participé porque además yo veía que los aprendices estaban muy entusiasmados. También veía un poco de desesperanza en ellos porque ellos mismos me decían ay, pero es que las universidades, que hay gente muy dura, muy profesional. Sí. Y de alguna manera el hecho de que se inspirara las ganas de que sí se pueda hacer cosas increíbles a partir de aspectos tan sencillos, por ejemplo, como son las plataformas de Second Life y poder ganar. Entonces, cuéntanos, háblanos un poco más de eso porque tienes más propiedad del tema de todo el tema de ordeño con las vacas y este escenario, cómo se fue desarrollando y tener el diseño que tiene hasta hoy día. Nosotros empezamos con más de 17 universidades del país, entre esas pues las mejores universidades del país con sus mejores facultades de robótica, electrónica, mecatrónica. Y nosotros nos le apostamos. Le apostamos a que con Second Life, a través del mundo virtual, nosotros podíamos recrear un escenario, simular una realidad en la que un aprendiz que quisiera aprender de ordeño podía aprender los conceptos básicos de ordeño enfocados en las competencias de ordeño de las estructuras del SENA. O un aprendiz que quisiera aprender de robótica podía aprender en ese ordeño que es mecanizado, o sea, un robot de ordeña, podía aprender los conceptos básicos de la robótica como sensórica, electrónica, automatización, deumática, física. Entonces, creamos este espacio donde estamos en este momento y le pusimos mi robot ordeña a tu vaca. Este escenario es un ordeño mecánico. Entonces, por eso, un ordeño mecánico inmediatamente para nosotros es un servo mecanismo, entonces es un robot que ordeña, que ordeña nuestras vacas. Entonces, por eso le pusimos mi robot ordeña a tu vaca. Es un escenario, entonces, que es muy interactivo, es un escenario que ya ustedes verán el video que lo tienen disponible en YouTube, así con ese mismo nombre. Listo, mi robot ordeña a tu vaca. En donde estos túneles generan interacción con las personas y cada uno de los escenarios en los que desemboca un túnel es un escenario que te va a entregar los elementos necesarios para adquirir la competencia según sea tu interés. Si es tu interés el de la robótica o si es tu interés el de la producción pecuaria o animal. Entonces, este fue un escenario creado, una realidad simulada para eso, específicamente para desarrollar competencias en torno al ordeño o para desarrollar competencias en torno a los conceptos básicos de robótica. Por eso, por un lado hay imágenes de ordeño y por el otro lado hay imágenes de robótica. Además, porque es que la forma como se aprende ahora es muy diferente. La forma como se aprende ahora está llena de imágenes, de sonidos, de interacción, de multimedios, de trabajo colaborativo. Entonces, este escenario es un escenario que permite precisamente eso. Es un escenario lleno de color, lleno de diversión, lleno de muchas imágenes que van a suscitar y van a motivar a promover en el aprendiz elementos que le permiten entonces descubrir el conocimiento y mejor aún, crearlo él mismo y por eso apropiarse de esa forma y entonces ser el dueño de su conocimiento. Entonces, con el diseño de este proyecto, de mi robot Ordeña Tuvaca, pues pasamos a la segunda fase clasificatoria ya en el campus, vencimos a todas las universidades, quedamos como finalistas con la UDI de Santander y en la fase final, pues le ganamos. Y entonces ganamos y el centro fue reconocido a nivel nacional y el SENA de todo el país fue reconocido a nivel nacional como el campeón en robótica educativa por este diseño que tenemos. Eso nos hizo merecedores y responsables de representar a Colombia y al SENA en el Campus Party de Brasil en febrero del 2012. Entonces, allí estuvimos, presentamos el proyecto, muchas veces en el Barcamp, lo compartimos y se fue enriqueciendo de muchas más cosas y por eso entonces con Second Life vamos evolucionando y vamos considerando que este es el futuro de la formación virtual, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Increíble. Rubén, yo en el Campus Party, en las presentaciones yo vi una muy especial de una persona que era invidente. Me habías dicho que él nació así, sin embargo él está participando aquí en Second Life y construye. A mí una vez me hicieron una pregunta por el estilo a las personas que tienen este tipo, que están en esa condición, en esa discapacidad, y me dije, no, pues creo que nunca van a ser parte de este tipo de procesos, pues sin embargo él lo es y aparte de eso es líder. Sí, bueno, entonces este proyecto estamos hablando de mi robó de Añatúbaca del 2011, ¿cierto? Estamos hablando de los otros proyectos que tenemos abajo del laboratorio de catación de café, del análisis físico de la calidad de café, del centro cafetero, del recorrido virtual, estamos hablando del 2010 más o menos. 2009-2010. Y este proyecto sobre el cual tú estás haciendo relación, estamos hablando ya del 2012. Es un proyecto que, a ver, estas plataformas permiten muchísimas opciones. Digamos que las enmarcamos en dos básicamente. Una, poder ofrecer mejora en los procesos productivos. Y dos, poder ofrecer una mejora en la calidad de vida a las personas. Porque, pues ya como lo vimos y como lo explicaba anteriormente, puede ayudarte a vencer miedos, bueno, todo lo que quieras. Aprender de una forma diferente, enfrentarte a cosas que no estabas habituado. Para Camilo, él es incidente de nacimientos y es una seguida congénita. Este Second Life es, no solamente Second Life, estas herramientas, estos mundos virtuales en 3D, le están permitiendo ver. O sea, así literalmente le están permitiendo extender su sentido de la visión, porque nosotros le estamos recreando nuestro centro de formación en el mundo virtual. El hecho de que nosotros le recreemos en el mundo virtual el centro de formación, su avatar, que es una extensión de nosotros, o sea, nuestro alter ego, se está caminando por los sitios donde él, por su invidencia, no podría estar caminando tranquilamente, porque un animal, una vaca, una cerca eléctrica, bueno, por alguna cosa, con el plus de que nosotros estamos recreando escenarios reales en el mundo virtual, pero conectándolos a través de impulsos electrónicos. Esto quiere decir, estamos creando un invernadero en el cual Camilo trabaja y debe trabajar, pero Camilo tiene que bajar al invernadero y abrir la puerta. Entonces, su avatar a través de este camino, pues que le habla, le dice derecho a la izquierda o a la derecha, está enfrente de la puerta, pues entonces el avatar está enfrente de la puerta y cuando toca la puerta en el mundo virtual, como la estamos conectando con el mundo real, la puerta en el mundo real se abre. Entonces yo le diría esto, que esta es la nueva generación del acceso remoto, o sea, que tú ya no por un SMS en el celular envías el código para que se abra o se cierre cierta máquina o se abra o se cierre cierta puerta, tú a través de un avatar, simplemente con las teclas del cursor adelante, atrás, derecha, izquierda, vas a poder desplazarte hasta tu empresa y poder accionar y activar todas las cosas que necesites activar de tu empresa desde tu casa o si no ves, como es el caso de Camilo. Entonces para este año nuestro reto es que Second Life o los mundos virtuales le están dando la posibilidad a un invidente de verlo, le están dando la posibilidad a un aprendiz de estudiar y no solo eso, le están dando la posibilidad de insertarse en el mundo productivo. ¿Qué recomendación le darías a las personas que quisieran entrar al profesorado que quiera ingresar al mundo digital, a este mundo virtual? Porque yo debo decir por mi propia experiencia que tuve en el SENA, pues no siempre se tuvo la misma acogida. A veces era muy fácil, a veces era muy difícil, a veces era cuestión de un esfuerzo muy, muy grande y pues bueno, en parte por eso también está el canal. Y pues en últimas implicaba una gestión del cambio, la cual es bastante difícil, y pues la misma, por decirlo en palabras sencillas, resistencia al cambio, a esta nueva forma de pensar. Si fueras a hacer una recomendación, ¿cuál sería? Bueno, esto es vertiginoso Alejandra, es realmente vertiginoso y azaroso porque es que estamos en la frontera de la ciencia, en donde como tú muy bien lo explicas, es muy difícil cambiar, se resiste uno mucho al cambio y más cuando las cosas te piden cambiar y desaprender rápidamente. O sea, que de pronto lo que sabías ayer ya no sirve y hoy tienes que aprender otra cosa. Además de que esto te está permitiendo es responder de inmediato o mejor aún anticiparse. Entonces el consejo, o digamos no consejo, pero sí digamos que lo que tenemos que tener más en cuenta es tranquilizarnos frente a esas velocidades porque no nos aplastan. No son velocidades que vienen en contra de nosotros, son velocidades que simplemente vienen a ofrecernos opciones para nosotros poder entonces responder de inmediato o anticiparnos porque el mundo no nos va a esperar. Entonces si uno se siente amenazado, yo creo que no es amenazado como nos debemos sentir por este tipo de tecnologías, lo que nos debemos sentir es simplemente ayudados para poder entonces responder como necesita el mundo, responder de inmediato, porque los resultados se tienen que ir dando velozmente. El mundo cada vez va exigiendo cosas mucho más rápidas y nos permite esperar. Voy a buscar en este momento aquí en nuestra red de amigos, es una red académica muy importante que tenemos en Facebook, algo, un comentario sobre eso que viene inspirado por el profesor Cuero, que es un científico colombiano que estuvo en el Campus Paris 5 en Colombia y quisiera hacer mención, creo que es esta. Para reflexionar, dentro de las muchas apreciaciones del doctor Raúl Cuero dice, abro comillas, hoy en día tiene que haber un periodo mucho más corto entre la conceptualización y la implementación y eso es lo que nos permite Second Life. Second Life nos permite reducir enormemente el tiempo de la conceptualización y la implementación, que eso es lo que de pronto uno a veces no es capaz de asumir, la mente no es capaz de asumirlo y entonces esto, o a uno lo desplaza o uno comienza a rechazarlo y entonces no lo acepta, sino que simplemente lo rechaza o lo juzga, pero no es por ahí, porque es por el lado inverso. Nosotros necesitamos acortar el tiempo entre la conceptualización y la implementación de las ideas y esto nos lo permite. Esta es la tecnología, la tecnología precisamente por eso hace los procesos productivos mucho más efectivos, porque los hace de la misma forma, con mejor calidad o con la igual calidad, pero en un menor tiempo. Lo explicaba también nuestro director general del SENA en el recibimiento en el campus, el miércoles pasado en el Campus Party en Colombia, los mil aprendices que llevó el SENA, incluidos instructores, talentos, tecnoparque y emprendedores. Él hablaba específicamente de esto, o sea, de aprender de la emulación, pero entonces aprender de la emulación significa, por ejemplo, entender que la tecnología te entrega elementos para poder reducir el tiempo exorbitantemente entre la conceptualización y la puesta en marcha de ideas. Muy interesante. Rubén, a mí me gustaría aportar dos cositas en las cuales yo he encontrado también en el tiempo que alcancé a trabajar contigo, lo cual ha sido un proceso muy interesante, en donde yo me encontré también que muchos de los aprendices dan lo mejor de sí, y eso es lo que en psicología llamamos ese yo ideal, ese inconsciente colectivo, cómo aporta la red de aprendizaje y cómo todos nos estamos retroalimentando y a su vez esta energía nos construye y nos hace ser mejores personas por la misma naturaleza que permite esta plataforma. Bueno, sin duda tú ya le das el aspecto técnico y científico que soporta esos beneficios que nosotros obtenemos con los aprendices cuando allí entran, hacen una inmersión y cuando salen, salen otros, salen otras personas completamente diferentes y entonces precisamente por ese empeño, por ese yo ideal que les permite entonces ser ellos mismos, despreocuparse del qué dirán, despreocuparse de si me equivoco, qué puede pasar, logísticamente puede salir muy costoso, bueno, todo lo que sea, entonces el aprendiz allí se concentra y se abre por completo, se abre él como persona y puede potencializar todas esas cosas innatas en él para poder aprender y producir y aportar, pues mira, este tipo de resultados lo hemos logrado, es única y exclusivamente con aprendices, guiados por nosotros, apoyados por ustedes desde luego, pero finalmente ellos en esa exploración y en esa apertura de su yo ideal, pues entonces pueden producir esto porque no hay miedo de nada, porque no hay riesgo de que entonces si yo construyo eso, se cae, se quiebra, no, pues lo podemos hacer y entonces eso es lo que nos va a permitir tomar la mejor decisión. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Rubén, a mí me gustaría hablar una última cosita ya para terminar esta conversación que tengo contigo y eso, bueno, aquí yo es un tema de agricultura bien fuerte porque claro es el enfoque del mismo centro, pero yo también me he encontrado que podemos bajar fuertemente el tema de bilingüismo, servicio al cliente, solución de conflictos, simulación de entornos y escenarios totalmente controlados por el mismo instructor. ¿A ti qué otros ámbitos o áreas consideras que son de total participación o son de inclusión aquí dentro de este tipo de plataforma o de herramienta o sistema? Bueno, nosotros ya hemos tenido experiencias, como tú lo dices, con el tema del bilingüismo y nos ha resultado, te cuento que con un nivel de éxito incalculable. Rubén, esto ha sido toda una aventura digital, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido este espacio en donde aún se sigue trabajando todo el tema de inmersión en el SENA, que es un tema bastante innovador, difícil de trabajar, pienso que hasta el género influye que los proyectos sean exitosos o no. Por último, no sé si quieras agregar algo para todas las personas que están visitando el canal. Darles las gracias siempre, invitarlos a eso, a lo que yo les decía ahora, con respecto a lo vertiginoso de esto, a esta velocidad, a que nos apropiemos de esas palabras del profesor Cuero y la invitación de nuestro director general en los temas de aprender por emulación y utilizar la tecnología para producir con la misma calidad, pero en un tiempo más reducido. Invitarlos a que se unan a esto, a que no piensen que esto nos atropella, sino que simplemente montémonos en este bus y cojámosle, porque es por aquí por donde va la formación profesional en el mundo. Bueno Rubén, muchísimas gracias y como siempre ha sido un placer al lado contigo en este tipo de conversaciones, porque siempre considero que alimentan muchísimo. Aquí les dejo todos los datos del caballero y como siempre, saludos desde la virtualidad. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.